El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus al cabo de tres años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido, con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. El secretario de salud, Jorge Alcocer, realizó un diagnóstico de la salud del presidente, indicando que la tensión arterial de López Obrador se ha controlado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función de la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que eleva un tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. En tanto, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández negó que el mandatario se encuentre enfermo de algo más que no sea COVID-19 en estos momentos. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente.